Copa con Mebol Sudamericana. Partido Red Bull Bragantino Atlético Paranaense. A los 23 minutos y luego de un ataque del equipo rojo y negro, el árbitro asistente cumple con el protocolo de demorar su bandera hasta que la jugada culmine. Una vez que la jugada termina, el árbitro asistente muestra su decisión. Fuera de juego por interferir en el juego. A continuación, los audios y videos VAR. Al caer parece. Estoy en tres, limpia, balón. Fuera de juego. Delay. Posible Doxo. Ok, dame ahí, si es penal o no, primero. Juega balón, juega balón, juega balón. Y vamos a la otra posible Doxo. Que no reanude. Andrés, no reanude aún. Andrés, no reanude. Ok, no, él dice que no falta. Ok, dame otro ángulo. Andrés, no reanude. Ok, no, quiero ver si falta o no, Gonzá. Quiero ver si falta o no. Ok, dale para atrás. Dale, dale. No es un brazo de apoyo. Perfecto, no, en full screen, por favor. Ok, dale para atrás. Dale para atrás. Ok. Está. Ok, ok. ¿Está limpia de fuera de juego? Y el fuera de juego. Ok, ok. Es correcto el fuera de juego. Ok. Pueda reanudar, puede reanudar. Ahí viene, ahí va. Ahí va el program. Ahí. Es el fuera de juego. Dile, confirma el fuera de juego. Sí, 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 chata, chata. Ok, perfecto. Ahí va. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!